Bueno, bueno, aquí vamos con otro video, este, que saluda el video de este video, que saluda el video de este video, se trata de entrenamiento, que se da la vuelta de gato mejor en el río Lempa, que saluda el poncalo San Pedro Reyes, para todos, que saluda el saludo de todos, que démoslo, que se describan todos en mi canal, y lo que se describan, aquí los esperamos, este, se va a tratar de, 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 de un entrenamiento, que ando entrenando yo a unos, unos niños, para que se quede, el que va a hacer la vuelta de gato, la mejor, que el río Lempa, miren que lindo, el río Lempa, para bañarse, aquí tenemos, aquí tenemos un pequeño buey, para participar, eh, lo vamos a bailar uno por uno, y saben que el premio, es una sandía, el premio, ya les voy a demostrar, el premio que les vamos a dar, es una sandía, ahorita les vamos a demostrar, este es un premio, que se va a ganar, quien haga la vuelta de gato, mejor, en el, en el video del cosquero salvadoreño, aquí andamos disfrutando, y enseñando los tornillos también, para que participen en las olímpicos, en, en España, por ahora lo estamos, lo estamos, entrenando, y ahorita, me voy a llamar uno por uno, ahorita, el nombre, el nombre, su nombre, vaya uno por uno, el que haga la vuelta de gato, mejor, porque les vamos a llevar, a los olímpicos de España, al mundial, el que haga mejor, el espectáculo, este se va a ganar, la linda sandía, de premio, y, y van a entrenar, y los van a llamar, a ustedes, donde ya entrenen, quien sea la vuelta de gato, mejor, va a haber el premio, para los olímpicos de España, aquí están los entrenadores, el posquero salvadoreño, la saluda, él le indica, también enseñándonos con niños, ahorita, yo vamos, voy a, yo voy a llamar uno por uno, para acá, para acá, para acá, primero, primero, segundo, 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 bueno, ya que, la mantenidad mía, yo sé quien es el que está trabajando mejor, ahorita, van a preparar, otro, otro salto, este es el salto, este, este es el último, y este es el que, con ustedes, van a ganar las sandías, con este salto, este salto se llama el mortal, es un salto bonito, un salto con espectáculo, un salto de película, quiero un salto de película, vaya, mila por mila, mila por mila ahorita, uno por uno, aquí tenemos este lindo juez, aquí no hay peligro de golpearte, ya lo voy a llamar, no hay peligro de golpearte porque ya en esta parte de aquí, ya es hondo, miren lo que tiene de hondo, miren lo que tiene de hondo, aquí está, entonces, aquí está bonito para ver, los invitamos a que se vengan los escritores de este canal, de Pujero Salmodreño, un día que quieren venir, que uno está en un punto, que nos van a disfrutar, tenemos lancha para que nos vayan paseando, que nos vayan disfrutando y tenemos estos niños que nos van a, también les van a adelantar con este choc del salto que se llama el salto de Río Lempa, vaya, va al siguiente, vamos con el primero, eso, vamos, vamos, buena, 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 vamos la otra, eso, vamos la otra, buen salto, el otro salto, saluditos para todos, yo con ellos, ahorita es el ganador, ya les vamos a demostrar quién es el ganador de las heridas, ahorita es todo, tienen premio, todos, los vamos a llevar a una a Miami, los otros a Los Ángeles, y los otros a México, a las Pino Limpias de México, buen video, bonito, para que se diviertan, el coquero salvadoreño, y los invito a que sigan viendo videos, bonito, espectáculo, la sandía se la va a ganar, el que hizo la mejor vuelta, aquí está, todos lo ganan, todos, todos, pero el premio ahorita, aquí está el premio, con gusto, acérquese aquí, y aquí le vamos a entregar su premio, bueno, gracias por participar en el Río Lempa, los saluda el coquero, felicidades, y que se coma esta linda bandilla, saludos para todos.